Calcula el pH de una disolución de 3,45 gramos de ácido fórmico en 500 centímetros cúbicos de agua Lo primero que tengo que hacer es calcular la concentración Número de moles 3,45 partido el ácido fórmico sería Estos son 32 Más 12, 44, 45, 46 De peso molocrual 0,075 moles Y la molaridad es el número de moles Partido el volumen, el litro 0,5 0,15 Muy bien ¿Y ahora qué? Hago la reacción El ácido fórmico Con el agua Con un ácido del H+, se queda Este ion Se forman H3O+, En el inicio Yo tengo una concentración de 0,15 de ácido fórmico De agua da igual Y de esto no hay nada ¿Vale? Cuando es un ácido débil Alfa ¿Sabes lo que es alfa o no? Grado de disociación Es decir, el porcentaje De ácido que se disocia Entonces alfa menos 0,15 No 0,15 por 1 menos alfa A ver, si se disocia un 30% Esto es 0,3 A ti te queda la disolución 1 menos 0,3 que es 0,7 Pues este 1 menos 0,3 Porque no sé lo que es El alfa es lo que tengo que poner ¿Y qué resulta? Pues lo que se disocia El grado de disociación Es el porcentaje que se disocia Que se parte en 2 O sea, el grado de esto Que se divide en h más Y c o h menos Yo te lo pongo como 0,15 menos x Ya, y aquí también lo han hecho así Pero a mí no me gusta Y como hay ejercicio Donde te van a pedir El grado de disociación Luego lo calculo O sea, si hay grado de disociación Es 1 menos alfa Y si no es... Y también tienes que tener en cuenta Los números que hay aquí Si aquí hay un 2 aquí Tiene que poner un 2 Si aquí hay un 2 aquí Tiene que poner un 2 Si aquí hay un 2 aquí Tiene que poner un 2 Ahora, sabemos que K sub A Es La concentración De producto Por la concentración Partido de la concentración de reactivo O sea, que K sub A sería En este caso 0,15 Por alfa Por 0,15 Por alfa Partido 0,15 Por 1 menos alfa Y aquí viene El remate de los tomates Vamos a ver Si yo hago esto Aparte de que se me salen números muy feos Es más difícil de resolver Me sale una ecuación de segundo grado Pero hay veces Que el alfa es tan pequeño Que se puede despreciar ¿Es este uno de esos casos? ¿Qué? No Ah, bueno Pues nada Ya está, ya está Ya está No despreciamos nada Esto sería 0,15 al cuadrado Por alfa cuadrado Y aquí sería 0,15 Menos 0,15 alfa Ahora paso esto aquí multiplicando Y me queda 2,1 Exponente menos 4 Por 0,15 3,15 Por 10 elevado a menos 5 Menos 3,15 Por 10 elevado a menos 5 alfa Igual a 0,15 al cuadrado 0,0 225 Entonces me queda Una ecuación de segundo grado Que es 0,0 225 alfa cuadrado Más 3,15 Por 10 elevado a menos 5 alfa Menos 3,15 Por 10 elevado a menos 5 Igual a 0 Y aquí Búscate la vida Menos B Menos 3,15 Por 10 elevado a menos 5 Más menos Raíz cuadrada De B cuadrado 3,15 Por 10 elevado a menos 5 Al cuadrado Menos 4 Por A que 0,0 225 Por C Que es Menos 3,15 Por 10 elevado a menos 5 Partido 2 por A 0,045 Y ahí tú búscate la vida Que es a lo que voy Voy a poner por aquí lo que da Yo es que lo hago poquito a poco Haciendo los cálculos Aunque hay calculadoras programables Tú sabes ¿No? ¿Qué te hace la ecuación en el segundo grado del tirón? No lo sé ¿Cómo? No lo sé ¿Cómo? Esto da 1,684 Por 10 elevado a menos 3 Y te da una solución positiva y otra negativa La negativa no puede ser Así que me quedo con la positiva Yo Me da Que alfa es 0,0 367 ¿Vale? Y ya con eso puedo calcular las concentraciones de las tres especies en el equilibrio De esta sería 0,15 Por 1 menos 0,0367 Me queda Como ve Es un ácido débil Fíjate que se disocia muy poquito De esto queda casi todo Y se forma Y se forma un poquito de ácido No es como el otro Que se disociaba entero Lo veo Había el principio 0,15 Era 0,14 Se disocia muy poquito Y el pH Sería la concentración Menos el logaritmo De la concentración de esto Ya se creó más Sería menos el logaritmo De 0,00505 El logaritmo De 0,00505 Es 2,29 Y aunque se disocia poco La disociación queda bastante ácida